La playa y tú, la brisa, el mar, el sol que envuelve con sus fúbores nuestro querer. Estoy feliz, muy junto a ti, con el verano que de la mano trajo al amor. Las olas besan, besan la playa y tú no quieres besarme a mí. La brisa juega con mi cabello y eso te hace sentir feliz. La playa y tú, la brisa, el mar, es el verano que de la mano trae al amor. La playa y tú, la brisa, el mar, el sol que envuelve con sus fúbores nuestro querer. Estoy feliz, muy junto a ti, con el verano que de la mano trajo al amor. Las olas besan, besan la playa y tú no quieres besarme a mí. La brisa juega con mi cabello y eso te hace sentir feliz. La playa y tú, la brisa, el mar, es el verano que de la mano trae al amor. Es el verano que de la mano trae al amor. Es el verano que de la mano trae al amor. Trae al amor.